muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies 2 y bueno gente déjenme hacerles una pregunta le tienen miedo a los zombies porque la verdad nosotros somos unos expertos mata zombies todos los días estamos acabando con los zombies aplastándoles las cabezotas y pues evitando que pisen nuestras plantitas evitando que pisen nuestro jardín así que bueno nosotros ya nos podemos considerar unos expertos mata zombies pero déjenme decirles que si les tengo miedo que si les tengo miedo a los zombies porque hay un modo de juego aquí que ya sabrán no sé si lo pondré en el título pero estamos a punto de perder contra los zombies los zombies se están poniendo cada día más rebeldes así que bueno hoy toca jugar zona del infinito de tiempos modernos y pues sinceramente yo creo que en algún momento nos van a poder derrotar pero no va a ser el día de hoy hoy no vamos a caer contra los zombies así que vamos con todo vamos a echarles nuestras plantitas del señor y pues a tratar de defendernos de los zombies y pues para eso vamos a entrar por aquí a tiempos modernos que como les digo sería la zona del infinito creo que más difícil donde nos hemos pasado pues bastantes niveles ya creo que estoy por el nivel 50 y pues sinceramente los zombies se están apelotonando se están volviendo pelotudos a ver ya estamos en el nivel 60 nivel 60 de la autopista a la sala del peligro a ver si en una de esas llegamos al nivel 100 que sería pues creo que la meta la meta final no 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 todavía después de nivel 100 creo que se puede continuar pero nivel 100 ya sería pues palabras mayores no tengo nutrientes tengo solamente una podadora y hoy podría ser el fin del hombre araña en este caso el hombre araña soy yo por si no lo sabían pero hoy podría ser mi fin a ver siguiente nivel vamos con todo sin miedo makoto y puedo elegir por aquí solecitos o puedo elegir a la pincho roca que creo que no la voy a elegir podríamos elegir el junco eléctrico junco eléctrico en más de una ocasión nos ha salvado atraviesa los zombies no tiene problema con los bufones pero voy a revelar que hay en esta en esta carta a lo mejor hay una podadora y eso me encantaría que hubiera podadora porque solamente tengo una y de hecho ya la habíamos perdido y nos la devolvieron así que vamos a ver qué hay por aquí tenemos al frijol láser uff pues tenemos tenemos buenos equipos eh tenemos por aquí al frijol láser y al junco eléctrico yo creo que voy a elegir al junco eléctrico ya está junco eléctrico y vamos a ver si podemos hacer un equipo con juncos eléctricos para defendernos de los zombies eh porque son pesadísimos a ver por aquí vamos a darle florecimiento dorado imitadora tengo lanzadizantes eléctrico para qué elegí al junco eléctrico no lo sé pero bueno vamos a elegirlo también vamos a ponerlo para que juegue ponemos esto para tener más soles aunque casi este equipo no gasta soles porque cuesta baratito el junco eléctrico pero de todas maneras ponemos esto ponemos esto para que se piquen las patitas y algo para por si las dudas algo que realmente pues nos pueda salvar la filamenta no la filamenta creo que podría ser clave ah pero no tengo la filamenta gente todavía no la tengo desbloqueada por aquí así que necesitamos algo otra cosa que nos salve creo que tampoco tengo la uracol eh bueno el tomate solar siempre viene bien para detener algunos zombies y podríamos poner la nuez chicletera también es un buen combo es un buen combo eh pero creo que no tengo la uracol la uracol tampoco la tengo y me gusta con el combo de la pizona flor bueno peta granada ya está peta granada para petarles la cara va a ser un equipo basado prácticamente en el junco eléctrico si perdemos va a ser por culpa del junco eléctrico así que así se los digo claramente el junco eléctrico va a ser de mis plantas desfavoritas o sea ya no voy a querer al junco eléctrico no lo voy a querer nunca más si perdemos aquí por culpa de él eh porque hasta ahorita no hemos perdido y me la estoy jugando me la estoy jugando con el junco eléctrico vamos allá y pues a por los zombies uff creo que teníamos que haber elegido otra cosa eh otro equipo porque aquí aquí los zombies que te aparecen a la derecha no son solamente los zombies que te pueden salir sino que te pueden salir aquí zombies de todo tipo de cualquier mundo ahora vamos a poner esto por aquí necesitamos poner más juncos eléctricos e ir poniendo pozolivas yo creo que por aquí no ahí van las pozolivas ponemos más de estas cosas para solecitos uff no sé si el sonido del juego esté muy fuerte tal vez sí ahorita lo checo porque estoy escuchando como que muy fuerte a los zombies que van saliendo eh van saliendo con ganas van saliendo con todo vamos a explotar aquí estos onzos vamos a poner más de estas cosas esta otra a ver necesitamos más juncos eléctricos ya no tengo soles gente estamos muertísimos solecitos por favor a ver aquí me dan bastantes me dieron unos cuantos vamos a poner más pozolivas y aquí el problema se nos está poniendo pesado eh se nos está poniendo complicado con tantos zombies pero a ver tenemos esto tenemos es para soles para soles para poner juncos para poner pozoliva a ver pozoliva aquí por favor llévate a alguien eh esta cosa esta cosa por aquí para detener al zombie ya lo hemos detenido y pues poco a poquito eh poco a poquito eh los zombies se están pasando muchito a ver ahí está ponemos estas cositas para que se detengan más por ahí a ver pongo esto por acá me he cargado no sé a cuántos y no me lo puedo querer vamos a perder se los dije se los dije vamos a perder por culpa del junco eléctrico todavía no todavía podemos 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 con esto y más podemos con esto y más gente no se preocupen no se preocupen tranquilos yo tranquilo ustedes nerviosos yo tranquilo ustedes nerviosos pero estoy súper nervioso estoy más que nervioso tenemos que poner más de estas cosas gente más 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 pozolivas más pozolivas no sé ni dónde estoy plantando ya gente a ver necesitamos algo para explotarles aquí la cara hemos podido con esta línea pero vienen gigantes eh gigantes no me los esperaba tantos ahí está hemos detenido pues a muchos gigantes por ahí eh eh que más necesito que más quieren que haga que más quieren que haga con mi vida les he dado de todo les he les he puesto aquí todas las trampas gigantes por favor ya muéranse no les hemos puesto de todo gente pozo olivas a ver yo creo que aquí explotamos a estos gigantes onzos perfecto nos vamos a pasar el nivel por un momento pensé que no me lo iba a pasar y ya estaba llorando eh esto sigo llorando todavía porque este carrito no para no para de de quererme hacer algo de quererme hacer algo feo a ver este tipo ya me aplasta me está aplastando me está aplastando y eso no me gusta nada y ya hemos ganado bueno es que somos los mejores del mundo las pozo olivas cayeron con los gigantes cayero cayó todo de hecho no sé qué me quita las pozo olivas y el gigante o el cochecito pero como pueden ver me quedó una pozo oliva viva no me quedaron prácticamente de las pinchorrocas porque también se las llevaban entre las patas los gigantes son súper pesados y bueno y básicamente ganamos gracias al junco eléctrico se los dije el junco eléctrico podía con esto y más y sigue siendo de mis favoritos sigue siendo una plantita del señor que queremos porque casi casi no lo contábamos también tuve que utilizar el tomate solar obviamente la peta granada petamos a bastantes zombies pero fue genial fue genial y fue más genial aún que solamente vinieran gigantes gigantes y cochecitos que de todas maneras estuvo difícil pero gigantes y cochecitos los pudimos controlar si hubieran venido gigantes cochecitos y también zombies all stars creo que no lo contábamos porque me estaban desgraciando las pozo olivas entonces los zombies all stars pasaban de lleno se cargaban mis juncos eléctricos y hasta la vista baby bueno pues tenemos dos nutrientes gente conseguimos dos nutrientes en ese nivel estuvo corto pero intenso o sea fue un nivel que no fue muy largo verdad a ver vamos a ver cómo está el sonido que creo que está un poquito fuerte a ver le bajo uno y le bajé dos sin querer a ver esto ahorita lo corregimos ahí está creo que está perfecto el volumen y pues a ver siguiente nivel en este nivel me están me están dando la melompulta me están dando basura porque me dan esta basura denme una planta buena a ver revelamos soles bueno pues aquí sinceramente creo que lo mejor sería vamos a jugar con con esta cosa a ver si nos sale la estrategia bien que yo creo que no aquí no hay que jugarnos la porque te la quieres jugar makoto si porque yo quería utilizar esa planta que acabo de elegir el lanzaguisantes primitivo porque empuja a los zombies hacia atrás y tenemos creo que el trebolador tenemos trebolador podemos sacar volando aquí a los zombies pero el problema el problema está en que si llegan muy rápido nos van a hacer polvo y si llegan también este zombies de los que giran los bufones nos regresan el balazo así que no empujamos a nadie así que bueno creo que no vale la pena jugarnos la con el lanzaguisantes primitivo simplemente lo elegí pues porque sí y pues creo que tampoco tengo la flor lunar si la tengo vamos a utilizar flor lunar con lanzaguisantes sombrío y pues esto nos da soles nos da soles nos da de todo de todas maneras no voy a poner la imitadora y el florecimiento dorado pues por si las dudas y necesitamos algo de ataque no algo que realmente reviente esto revienta siempre revienta los pies de los zombies las posolivas hasta ahorita están resultando ser bastante útiles también y otra cosa otra cosa más a ver no tengo más plantas sombrías buenas o sea no tengo la que la que me gusta la que aquí ya está pues si la tengo pues ya estaría con esto creo que podríamos hacer algo eh gente espero no perder y pues nos haría falta algo que explote no 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 tú no algo que explote esto esto explota bastante aunque tiene mucho tiempo de recarga eh igual y sería mejor la peta granada que siempre peta y deja ahí semillitas y y me gusta bueno no vamos a utilizar ahora la bomba menta perfecto vamos con un equipo súper ultra mega extraño pero yo le tengo fe yo le tengo fe a esto y más a ver pongo por aquí esto pongo por aquí esto otro y creo que ya hemos jugado con el equipo sombrío no ya hemos jugado en alguna otra ocasión con el equipo sombrío pero no me acuerdo qué tan bien nos ha ido el equipo sombrío a ver ahí está o sea producen soles solitos así que está súper bien eso eso está súper súper bien y pues por aquí es cuestión de poner este las estas cosas a ver esta cosa esta otra cosa por aquí ahí viene el zombie all stars no 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 podemos no podemos permitir que el zombie all stars nos quita aquí algo me acaba de salir una notificación pero la quité súper rápido vieron cómo quité la notificación eso es velocidad y lo demás son tonterías a ver pongo por aquí esto porque estos zombies son muy rebeldes son súper rebeldes no puede ser vienen los bufones los bufones giran están girando y no sé por qué que no giren los bufones me están destrozando aquí algo me están destrozando y no no entiendo a ver pero por qué me está destrozando este sonso voy a lanzar la grabadora no 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 cuidado el combo mortal zombie all stars este de la grabadora zombie grabadora zombie all stars porque primero nos ponen a dormir en nuestras plantas y después todos pasan todos los zombies pasan aquí a nuestro jardín y nos aplastan las plantitas así que bueno no sé qué voy a hacer creo que ya no podemos ganar este nivel y pues no sé si dejarme morir o sea les podemos dar la victoria ya los zombies creo que han sido 60 niveles aquí de no me quiero dejar morir no me quiero dejar morir gente no quiero morir no quiero morir este le podríamos conceder la victoria ya los zombies hemos jugado 60 niveles en este mundo en esta zona del infinito y creo que se lo merecen los zombies en esta ocasión me han hecho el combo y yo no traje nada para frenar el combo así que ya está estamos muertísimos pero esto no termina hasta que termina así que vamos a sacar volando todos los zombies y ya está váyanse a su casa cracks porque eso es trampa eso de ponerme grabadora de ponerme de todo eso no me gusta nada no me gusta que me hagan esas trampas no puede ser y este zombie cómo llegó ahí bueno y ese zombie y ese zombie cómo no lo saqué volando a qué horas llegó ese zombie ahí bueno 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 más trampas aún cómo no lo saqué volando hace un momento ni idea pero ya ganamos no el nivel es que estos niveles son pesadísimos me acaban de quitar mi última podadora o sea no se fueron sin hacerme daño los zombies me atacan los zombies más en daño donde me duele ya tengo título para el vídeo me acaban de destrozar la única podadora que me quedaba porque no saqué volando ese zombie y yo no sé qué le pasó a ese zombie que pasó que se pasó de listo y prácticamente estábamos muertos o sea estábamos muertos teníamos nuestras plantitas dormidas y ya está pues gente por aquí podríamos ir terminando este vídeo porque son partidas súper intensas aunque han estado cortitas pero no nos vamos a quedar así vamos siguiente nivel siguiente nivel y aquí nos están dando al hongo el hongo es una buena defensa porque come desde lejos y también nos están dando otra defensa con el con la grosella eléctrica no le tengo mucha fe porque sus rayitos no son tan tan efectivos grosella eléctrica pos oliva boniato y no sé qué otra cosa más podríamos poner para 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 dais a ver revelamos qué más hay el rotinabo me voy a quedar con el hongo porque es buena gente y tiene cara de que me va a ayudar venga vamos a ir con el hongo y pues también es antibufones el hongo pues voy a ir con una estrategia clásica voy a ir con una estrategia que los zombies no van a saber ni qué les pegó la estrategia clásica macoto cuál es la estrategia clásica es esta ponemos esto esto colipoder los hongos se recargan rápido verdad si mal no recuerdo este nos haría falta encantamenta tal vez para hacerlo más rápido aún es que no se recarga rápido la colipoder es que es tonta la colipoder tarda muchísimo no me gusta no me gusta nada no me gusta lo que estoy viendo gente y puede que perdamos otra vez otra vez lo vuelvo a decir vamos a poner bocadragón gélido que siempre nos ayuda la menta del bocadragón gélido este la posoliva podríamos poner detenimenta pero no estoy seguro si la tengo no tengo la detenimenta que también nos ayuda y pues por aquí no es chicletera para finalizar para finalizar con todo rábano casillero y ya está bueno es que vamos a hacer aquí un destrozo increíble ustedes me creen pues vamos allá aunque no tenemos casi soles pero el hongo da soles el hongo da soles macoto tranquilo tranquilo da soles el gordito este nivel 62 hemos estado a punto de perder en la última y yo creo que nos merecíamos haber perdido pero no me voy a dejar no voy a dejar de los zombies de los zombies sonsos voy a poner nuez chicletera aquí atrás junto con el rábano casillero vamos a poner atrasito a esta cosa que nos conviene más ponemos esto ponemos uff estoy estoy gastando soles como si no hubiera un mañana y otra no es chicletera aquí miren 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 me voy a gastar aquí los soles como todo un crack pongo por aquí el otro bocadragón más o menos así ya aguantamos y pues la nuez chicletera nos va a servir muchísimo muchísimo para frenar aquí a los zombies esta es una estrategia súper guarra para los zombies o sea les estoy poniendo lo que más les duele lo que les va a doler en el alma vamos a poner pues por aquí otro bocadragón gelido que espero que pueda con el del globito yo creo que si pueden pueden con él no o no pueden por favor dime que pueden porque si no me voy a me voy a molestar muchísimo eh ahí está han podido pero les costó eh les ha costado se van a se van a cobrar mi bocadragón uff se estaban comiendo mi bocadragón pero qué le pasa al bocadragón gelido que cada día está más débil o los zombies aquí ya son más fuertes son zombies nivel 60 o algo así yo que sé pero bueno ya casi casi tenemos el equipo hecho en este vídeo estoy diciendo mucho pero bueno eh pero es que es que no me queda de otra de que decir pero bueno porque me tengo que aguantar con lo que me están haciendo los zombies me están haciendo muchas trampas a ver aquí viene este zombie y vamos a utilizar nutriente ya está nutriente nutriente me da igual voy a soltar nutriente aunque creo que no era necesario pero estuvo bien estuvo bien lo hice perfecto lo hicimos perfectísimo no estoy comiendo algunos zombies aquí las gallinitas no pasan tengo solamente una línea de bocadragones estamos bien perfecto el equipo está saliendo justo como lo habíamos planeado gente justísimo justísimo creo creo que creo que sí no ahí está no pueden contra nosotros necesitamos más soles necesitamos la menta de aquí del bocadragón gelido para que sea más fuerte ahí está vamos a utilizar esto ponemos más nueces chicleteras por aquí atrás que van a ser nuestra última línea de defensa creo que tenía que haber puesto la posoliva una línea más adelante y tal vez todo una línea más adelante no sé por qué pero es lo que estoy sintiendo me van a desgraciar aquí todo no puede ser ese viejo es un desgraciado ese viejo me acaba de comer aquí toda la existencia se acaba de destrozar aquí con la calavera de cristal pues todo a ver vamos a utilizar pues también no sé no sé qué utilizar esto por aquí en estas cosas que se comen a los zombies no miren cómo está detenido detenidísimo y de todas maneras me viene a molestar me viene a molestar ese sonso ahora vamos a poner esto por aquí y vamos a utilizar nutriente es que no quiero ni gastar nutrientes gente bueno si los quiero utilizar ya venga utilizamos nutriente los ponemos me los he llevado a todos los zombies all stars sacamos por aquí goma de mascar de todos lados y ya está ya está ya está era el equipo perfecto el equipo anti zombies marca makoto o sea es el equipo anti zombies patentado no 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 este viejo otra vez este viejo otra vez me va a hacer aquí el lío me dispara y me destroza cómo es posible cómo es posible ese señor es lo peor del mundo lo peor del universo le voy a poner otra línea de pozolivas por aquí es súper pesado de todas maneras estamos consiguiendo soles creo que ya no van a poder los zombies contra nosotros pero es que se queda ahí se queda justo al rango perfecto para molestarme me lo voy a comer y ya está pero se queda justo al rango perfecto para molestarme yo diría yo diría doble línea de hongo más los bocadragones adelante más las pozolivas y las nuez chicleteras atrás con rábano casillero este equipo creo que es perfecto porque miren los zombies ya están ahí atrapadísimos de hecho nos hace falta algo que ataque a distancia porque los zombies tarde o temprano van a estar pues libres no pues yo diría que sí macota se van a liberar pobres zombies están ahí como zonzos están ahí detenidos nos hace falta algo de daño a distancia algo de daño a distancia bueno pues nada te voy a poner a ti aquí para que mates este zombie y después a alguien más adelante para que se los coma te puedes comer a alguien así se los come ah pues perfecto que se los vaya comiendo a ver tú vete comiendo aquí este crack no se lo come no se lo come si tienen chicle no se los come también no es buena estrategia no es buena estrategia cracks a ver aquí alguien ya logró pasar por fin este zonzito ya se comió el chicle a ver por aquí estos bichos me gustaría utilizar el nutriente pero como es el único que tengo no me lo quiero ni gastar pues sí pues la estrategia está bien pero tampoco tan tan bien a ver aquí viene este zonzo me lo como porque es zoncito y todos estos están apelotonados en esta zona a ver vamos a utilizar esto ahí está para que les pegue más fuerte mi bocadragón y perfecto ya así pegándoles más fuerte pues súper fácil bueno este nivel estuvo un poquito extraño no me termina de convencer el equipo que estamos formando pero pues yo creo que hasta aquí el vídeo estuvo intenso los zombies estuvieron a punto de ganar y obviamente no nos íbamos a dejar ganar por los zombies porque me hubieran dicho makoto no 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 te hubieras dejado ganar ya me hubiera visto el vídeo lleno de dislikes de que me dejé ganar por los zombies así que seguimos aquí seguimos en pie sin podadoras nivel número 62 y pues espero que les haya encantado un montón este vídeo ya saben si les gustó pueden dejar su suculento like comentar compartir suscribirse aquí al canal si no lo están y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao